Hola chicos, vamos a coger un helicóptero y sabéis con quién... ¿Estás subiendo el Everest también? Sí Estoy con dos chicos que han subido el Everest dos veces ¿Sí? ¿Estás subiendo dos veces? Impresionante ¿Habéis conocido alguna vez a una persona que haya subido el Everest hasta arriba de todo? Yo no, pues mira Dos Sherpas Y vamos a coger un helicóptero para Lukla Hoy morimos Yo...